¡Suscríbete al canal! 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 Pero planean que en un futuro, pues sí, esto que parecen ser los cochecitos eléctricos pequeñitos sean los más accesibles. O sea, están planteando que con la caída de las baterías sean mucho más baratos que los automóviles de combustión interna, cosa que ya estaban muy baratos, ¿no? Entonces, es una muy buena noticia que nos llega por acá por parte de nuestros amigos de The Guardian. Y finalmente, la cereza en el pastel, que yo con esta me retiro casi casi así, ya estoy hecho. Exacto, la tomo de eléctricos y no sé si ustedes se acuerden de aquella... No, no, eléctrica no, eléctrica se llama eléctrica. Va a hablar aquí del patrón. No, no, no. Está muy buena, está muy buena. No, no, no lo confundas, no la ensucies. Pues, si ustedes recuerdan estas frases de, este, de, súbete, Marti, tenemos que volver al año 1900, bla, 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 y, este, un carro de estos plateados hermosos con puertas abatibles de estilo gaviota, pues, volaba por el aire, alias el DeLorean. De la marca DMC, pues, lo, lo guardan en su, en su recuerdo de las películas de la infancia o de la adolescencia, según les haya tocado a ustedes. Pues, fíjense que esta marca, después de producir el DeLorean, pues, quebró en su momento y después fue adquirida por otros consorcios. Y es probable que lo vuelvan a sacar, que ya venga de nuevo el DeLorean a nuestras vidas, pero con un pequeño twist. Aparentemente van a tomar la idea del, del, del doctor, este, del Doc. Y van a usar, en lugar de un transformador de basura, van a usar un motor eléctrico. Entonces, es probable que tengamos un DeLorean eléctrico en breves. Todavía lo están analizando, no es nada oficial. Esto es algo que postearon en el blog de la marca. Pero es posible que el nuevo DeLorean, que esté caminando por las calles en próximas fechas, sea completamente eléctrico. Y eso, ah, eso me haría la vida. Yo, yo sí sería. ¿Por las calles de la cruz? Por las calles de todos lados, señor. Pero no nos va a aguantar, León. Ya estamos todos gordos por la pandemia. Imagínate cuánta gente va a necesitar para levantarnos. Las baterías pesan más. Las baterías pesan más. Para ya leí chibi, o sea. Leí chibi. Leí chibi. Sí, bueno, ese es el bemol, Alina. Hay que llegar a un lugar. Ahora sí que, como dirían por allá, hay que parquearse donde haya contacto, ¿no? Donde haya toma corriente, porque pues hay que recargar el coche. Si ustedes tienen algún familia que tenga descuento de CFE, sería muy importante, porque la verdad es que se iba a ocupar mucho. Si yo con un calentado en diciembre me subió, me incrementó bastante la luz, no quiero saber con el de Lorean. Exactamente. Sí, o hagan una vaquita con esta persona que tiene descuento en CFE para que compre la casa del lado y le hacen estacionamiento. Y ya pueden cargar sus coches. Un diablito, León. Un diablito, León. Un diablito. O, pues, pueden instalar acá atrás unas celdas de este estilo, unos paneles solares donde hay solecillo, pues ahí conéctense, enchúfense y ya está. No, yo lo que te iba a decir. Ese patio de atrás, León. Ajá, el patio de atrás, el patio de mi casa que es particular. Mira, sí que es grande Veracruz, ¿no? Sí, exactamente. Yo lo que te iba a decir es que con la suplantación de identidad de todas las personas que desgraciadamente han fallecido en esos tiempos de COVID, mucha gente está suplantando las identidades para poder cobrar pensiones, para poder tener descuentos en farmacias. Entonces, la verdad, híjole, ojalá que esto no se preste también eventualmente a eso, pero, híjole, cómo han aumentado esos casos. Es tristísimo. Sobre todo para estafar, ¿no? En cuentas de WhatsApp abandonadas. Ahí hay varios registros que se tienen que actualizar. Y sí, no ha sido muy padre. Pero, perdón, ya, insuciendo nota. Otra vez. No, no te preocupes. Sí tienes razón. O sea, en realidad lo que tenemos aquí es una necesidad de abaratar el costo de la energía eléctrica y por eso se presta para ese tipo de acciones, ¿no? De, oye, pues, el diablito o, pues, vámonos con el tío que tiene descuento en la CFE, ¿no? Pero lo interesante es que gracias a las energías renovables es más fácil y es más barato cada día, ¿no? Entonces, eso se puede de alguna manera resolver y al rato, pues, va a ser muy interesante, pues, poder tener tus celdas en el patio de la casa que es particular, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar. Yo lo veo bien. Estoy motivado por esto y al rato vamos a tener celdas solares. Tengo algunos amigos que ya instalaron sus celdas y su medidor bidireccional para poder bajarle un poco al consumo eléctrico. Y les está yendo muy bien. Sí, bajó su consumo. Si ustedes han instalado estos medidores bidireccionales y han instalado sus celdas solares, coméntenos de cuánto es su ahorro. Gente nos está, o personalmente a mí me comentaron cerca de un 40%, que es mucho. Entonces, pues, díganos qué tal les va y si funciona con sus servidores de casa, ¿no? Porque, pues, yo tengo aquí unas maquinitas conectadas todo el tiempo. Entonces, hay que ver si también eso no descarga tan rápido las baterías, ¿no? Bueno, hay que hacer las pruebas. Entonces, cuéntenos sus experiencias si han usado energías renovables, ¿no? Tú, Irán, ¿tienes energías renovables? Pues, no. No, no tengo ninguna, pero justamente me estaba acordando de que también, pues, también existe para la parte del gas, ¿no? Los calentadores solares para el agua. Entonces, ahí sí he tenido una experiencia no tan buena, en el que hay días en los que el agua está completamente fría, entonces tienes que recorrer al gas, pero, o sea, no me quejo. Hay algunos días en los que sí, está perfecto, está bien, está demasiado caliente. Hace su trabajo, pero, pues, hay otros en los que no. Son como dos pases, ¿no? O sea, es como un precalentamiento. Si a ti te gusta, es que también ese es un asunto de género. Ya ves que hay muchos memes en donde dicen que a las mujeres les gusta el agua hirviendo, así como el agua y del infierno. ¿Cómo decían? Sí, ¿no? Así como, bueno, decía mi abuela que era para pelar pollos, ¿no? Y, bueno, pues, para el calentador solar no todo el tiempo tiene esa potencia, entonces no todo el tiempo te puede entregar eso. Entonces, señora, si a usted le gusta el agua para pelar pollos, pues, hay veces que no le va a dar. Señorita, señorita, por favor. Mi trabajo más costado. Señor, señora, señorita, lo que sea usted, no nos importan los títulos nobiliarios en este programa. Este, si a usted le gusta el agua para pelar pollos, quizá no sea lo suyo, pero puede ser de segunda fase. O sea, se puede tener una fase de precalentamiento solar y otra fase ya de calentamiento con gas, si es que le faltó para llegar al punto, ¿no? Lo de hoy es el entrenamiento con agua fría, helada, y meterte a bañar en un lago helado como Winfrey, ¿no? Para montar las empresas. Sí, oye, fíjate que yo una vez hice un temazcal y saliendo de, pues, de la experiencia caliente, pues, te meten a un manantial de agua helada. Bueno, no estaba helada, pero para mí sí, ¿no? Porque sales del agua caliente. Porque se baña con agua para pelar pollos. Es como pasteurizante el asunto. Sí, sí es un shock térmico muy interesante. ¿Sabes cómo se evaporó así tu espíritu? Sí, sí, me limpié. Todos los chacas se vieron. Y los que no eran chacras también se vieron. Así como entró el KTP, que así se abrieron. Mi chaca interior se fue. Mi chaca interior se fue. No te preocupes, lo recuperamos con tres canciones de J Balvin, o no sé. Pero sí, después de esa vez no lo vuelvo a tratar. Ahora sí que esa hipotermia no está padre, no sé. No, hay que entrenarse. Obviamente no es de un día para otro, pero poco a poco, conforme vas enfriando un poco más el agua, aguantas más. Y es bueno, te despiertas en la mañana. Muy bien. Muy bien, pues vamos a intentarlo. Ahora que haga más calorcito por esta zona, ya les diré cuándo empezar a usar agua fría. Y seguro te devuelvo el chaca, porque cuando sientes el agua así bien fría, dices un montón de grosería. No sabías que tenías ahí en la cabeza. Ya te diré, ya te diré. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba Creadores Digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal Creadores Digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!